el viento el viento está corriendo así fueron las fuertes lluvias que azotaron golfito durante el fin de semana ráfagas de viento y precipitaciones provocaron la preocupación de las personas hasta un vehículo fue afectado tras la caída de un árbol como vemos en estas imágenes el llamado de las autoridades es estar vigilantes a ríos y quebradas alejarse de árboles y ser cuidadoso por las tormentas eléctricas